El show contra operados ginecólogos extranjeros, una profesional cubana que está ejerciendo en Canarias y otra procedente de Colombia y a uno o dos gallegos de la sanidad privada para completar la plantilla del servicio. Pretende resolver así la crisis de falta de personal que se agravó el pasado viernes al quedarse sin especialistas con las guardias. Mientras garantiza el funcionamiento del servicio con el apoyo de algunos especialistas exentos de guardias, así como de médicos de otros hospitales del Sergas. Las siete bajas médicas de los especialistas que motivaron esta crisis de atención ginecológica ha tenido su repercusión en las listas de espera, ya que se suprimieron una media de 40 consultas diarias.